Mi linda morena de la temperatura Mi linda morena de la temperatura Mi linda morena de la temperatura El adicto yo la vi como la canta al padecer Bailando en su mundo en una noche de hackeo Gozando en la rumba, gozando en la rumba La casa retumba y el party se encendió Ella me baila, provoca y seduce, me encanta su cuerpo Si el sol se me luce, España es florida Y así me propuse yo de enamorarla antes que me la cruce Su sonrisa, su cigarro, brisa, quita su camisa, su tono y notiza La playa y la brisa, dos cuerpos en tensión Tierra en arena, sube la presión Mi linda figura y tan lindo cuerpo Tan lindo cuerpo Como mueve su cintura, me tiene muerto Me tiene muerto Tal es tal es tal es tal 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 con esa arena Mi linda morena, pela de ver tu Mira como su tal es tal Tal es tal, mi linda morena, pela de ver tu Mira como su tapu El adicto yo la vi como la canta al padecer Baila todo suelo, noche de caqueo Gozando en la rumba, gozando en la rumba La casa retumba y el palo se encendió Mami, tan linda figura y tan lindo cuerpo Tan lindo cuerpo Dile a mi sol Como mueve su cintura, me tiene envuelto Me tiene envuelto Tal es tal es ajú de esa arena Mi linda morena de la temperatura Mira como su gana, me tiene envuelto Mi linda morena de la temperatura Mira como su gana En la disco yo la vi como me encanta el pariseo Bailando y su lado, noche de caqueo Gozando en la rumba, gozando en la rumba Sígueme en Twitter, arroba DJmango58 San buce la que te, no lo sé La chica de la rumba, gozando en la rumba ¡Suscríbete al canal!